hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ya al fin comenzamos ya hemos llegado a la columna lanza y ahí fue donde elio invocó a dialga y así ya si está extorsionando el tiempo y ahora llegó el momento de enfrentarnos a los a las comandantes y al jefe vamos a ver cómo me va no corras tanto entiendo que quieras enfrentarte a nuestro líder cuanto antes pero primero tendrás que verte las conmigo me lo debes después de todo me hiciste quedar mal en demasiadas ocasiones solamente fueron dos no exageres pues yo seré la siguiente eres fuerte pero en esta ocasión pienso darte tu merecido por lo visto con la que más he tenido unas batallas es con venus un momento no pensaba es invitarme a la fiesta pero mira a quien a quien tenemos aquí tú no saliste llorando tras nuestro encuentro en el lago agudeza más vale que hayas mejorado porque pensamos haceros picadillo y ahí comenzamos comenzamos con una batalla múltiple las comandantes venus y seres contra mí de ello ronzo y bronzo y carla ambos son tipos normal o carla está en mal estado pero bueno con la batalla se curará con la batalla guaya y hacemos ida y vuelta listo y de vuelta y colocamos a zeldin para normal sobre monstras supongo que lo aguanta monstras tiene muy buena defensa especial aún no sabía que bronsor podría aprender avalancha y monstras lo esquivo bueno zeldin lo aguanta perfectamente wow que casi ni la deja ni un rasguño pero bueno vamos a hacerle rueda de fuego al bronzo que para así cargarnos lo y nos lo cargamos vamos vamos a ver un paranormal eso sí puede hacernos un poco de daño o mucho nada tragar traga lo poco que le quitaron recuerda lo poco que quito sí que exageran hacemos la saca a gol para el campo de batalla y voy a seguir usando rueda de fuego sobre bronzo y luego si hay oportuno si es necesario lo cambio cambio a zeldin no tengo pociones porque me las gasté pero a ver si pueden sobrevivir bomba de lodo sobre zeldin menos mal que no nos envenenó y saca a otro gol bad ya es suficiente hora de cambiar y cargac a gargac y listo hay de afilado y lo aguantamos perfectamente ya que somos tipo eléctrico y más las tienen muy buenas defensa especial gracias más las así así puedo utilizar a menos más que menos mal que fue a monstruos y no agarro y que tenga chispa para todos para colbar si supongo que con el chileo debería acabar con el gol bat sí así es y mal de ojo para así no para que no para no poder para que no pueda cambiar a garbi 7a bueno lo único que voy a hacer es curarse y aumentarse sus defensas es un buen tanque voy a acabar por lo atrás con este gol bar si, gol bat puede ser molesto y acabamos con gol bat y vamos a hacer la intimidación si, gol reserva si, molestas recibió mucho daño y vamos a intimidar a Kuntan y a Purugly los dos pesos pesados voy a cambiárselo a Karla aunque podría colocar a Mr. Mio para así y y y para para como 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 señuelo pero bueno vamos a hacerle a Boca Harro oh oh tiene que traigar ahora bueno peor es nada vamos a hacerle a Boca Harro a Purugly un golpe aéreo si fuera el Zeldin no lo había aguantado pero pero el a Boca Harro tampoco es que pueda hacerle mucho daño porque no está por favor pero igual acá con Purugly un peso menos de encima que nos quitamos de encima solo espero que no hagan Porfu sacarla o si no estarían problemas bueno al menos nos causa mucho daño pero bueno no pasa nada a ver listo seguimos con ida y vuelta a a Stuncan a Stuncan este Pokémon nos ha dado problemas en el edificio del equipo Galaxia y ahora vamos a hacerle otra intimidación aunque podría haber colocado a Zeldin y hacerle mofa pero wow lanza llamas bueno muy astuto de su parte aunque no mucho Muenzlan ya no está confuso y nos hace el favor de debilitar sus defensas y así podemos atacarlo con chispa si tu gran no sería muy efectivo y nada chispa le da zapas a favor eso si no acaba con juzgar bichete nada y nos quema bonito bonito así y si lo paralizamos por desgracia tiene la valla bueno voy a colocar a mi temerio solamente por para como support así como para para recibir tanto daño bueno bueno aunque aunque estamos alargando mucho la batalla bueno vamos a saltar reparo no 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 debía haberlo pensado mejor no 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 golpe cuerpo para esto can con la con tan con tan con tan con tan vamos a hacer estos y ya está bueno mister emo no milagrosamente ha acabado con Suncan wow hizo algo más que a asistirnos con la emo Aunque si, una raya fail, bueno, bueno, se me había olvidado, debería haber luchado yo misma, bah, eres muy fuerte, pero bla bla bla, no, no me dio tiempo, esto, mis Pokémon son fuertes, eh, pero, aunque aún no pueden mejorar, aún pueden mejorar algo más, por hoy, hemos tenido suficiente, Jonathan, déjame que te ayude con eso, y nos curan nuestros Pokémon, y, he llegado al límite de mis fuerzas, tendrás que continuar sin mi, wow, Dialga, esto es, fantástico, que belleza, estamos ante la creación de una nueva galaxia, de mi nuevo mundo, que, los tres guardianes de los lagos, ya han contenido el poder de Dialga, wow, Mestrid se acerca a nosotros ¿Cómo? ¿Cómo es posible que la cadena roja se haya hecho trizas? ¿Y por qué? ¿Por qué se ha puesto de tu lado, Mestrid, el Pokémon del lago Eras? Aunque no importa eso, ya todo está perdido, mi galaxia ha desaparecido, pero no pienso rendirme, volví a capturarlos a los tres y confeccionaré otra cadena roja, pero antes de nada voy a aplastarte, minúsculo gusano, y aquí se viene otra batalla contra el líder del equipo galaxia, Helio, Hornscroft, Hornscroft, ahora, el que antes era un Morscroft, ahora es un Hornscroft, mi estrategia será la misma, y de vuelta, doble intimidación, eso y por qué, esa es la ventaja de tipos, vamos, gravísimas, turno, intimidamos a Hornscroft, ala de acero, no nos causa mucho daño, intimidación más, más, la poca eficacia que tiene, y vamos a hacerle chispa, pico taladro, no es muy eficaz, lo aguantamos, esto se va a poner épico, chispa para Hornscroft, podría haber usado carga, sí, pero de pronto vaya a ser mofa y no, y eso sería una pérdida de tiempo, y listo, carla, sube al nivel 44, y garbícete nada, no, todavía no, ya hará 2 y nos intimida, pero no se preocupen, ya puedo hacer lo mismo, podemos jugar, 2, podemos jugar, carla, continuamos a Yarados, ojo, bueno, esta vez ese colmillo hielo se lo lleva carla, esta vez no fue Gaby quien se lo lleva, ese colmillo hielo, voy a hacer y de vuelta, aunque no sea muy eficaz, pero hacía con cambio, limpio, limpio, y colocó a Garbícete nada, al campo de batalla, y listo, ya el tropeo del ataque ya se nos quita encima, y, aguacola, y le hacemos chispa, espero que no nos congele, gracias a Dios no fue así, y vamos a hacerle chispa, y listo, acabamos con Yarados, si, pero estamos a Yarados, y ganamos experiencia, y Garbícete nada, aumenta de nivel, el, bravo por, Garbícete nada, y saca a Wibai, en este su presión, voy a colocar a, Zeldin, mismamente, Carla, ya estuvo suficiente, por hoy, bueno, demolición, a ver, podría haber colocado a, a Dami, pero, no me apetece, vamos a hacerle a Bocajarro, oh, voy a ir el más rápido que Impernail, pero no, no es suficiente, pero no es suficiente, para, para derrotarme, a Bocajarro, y, vamos a ver, si, acabamos con Wibai, y, ganamos, Grobat, al campo de batalla, vale, me hacen jugadas, a este extremo, vamos a sacrificar, a Mr. M.O. oh, cayó confuso, me arriesgo, me arriesgo, iba a sacrificar a mi C.M.O., pero no, los planes han cambiado, trajo aéreo, Dami, seguro, oh, esto, esto es malo, por suerte Dami tiene, vaya, Sidra, menos mal, psíquico, para ti, oh, esto es malo, uy, vaya fail, bueno, colocaré a Mr. M.O., para, para, como support, aunque, pude haber colocado, a Zedding, para, la mofa, pero, no me arriesgo, bueno, por disco, para, Mr. M.O., y, listo, vamos, Garbis, 7, llegó el momento, a intimidar, este croat, se está haciendo, más difícil, la, velocidad, más, un set de movimientos, otra vez, se molestó, rayo confuso, si, chispa, para ti, y, vamos a ver, si, 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 para ti, y, vamos a ver, ya, esto, no puede ser, es imposible, que esté perdiendo, voy a colocar, a, a Zedding, y, vamos a hacerle, mofa, más, la rueda de fuego, o, rueda de fuego, directamente, ya está, oh oh, se sabrá todo, esto es malo, bueno, que no se diga, que Zedding, no, no lo ha dado todo, mofa, y, vamos a cambiarlo, por Garry 7a, si, o por Garry 7a, no, Garry 7a, vamos a hacer, chispa de nuevo, y esta vez, bueno, esta vez, vamos a, vamos a hacerle, chispa, que no se diga, que Garry 7a, no ha hecho, su último esfuerzo, listo, el último esfuerzo, de Garry 7a, no será en balde, vamos a hacerle, chispa, y listo, al fin, derrotamos, a Crobat, buen trabajo, equipo, y ganamos a Helio, no lo acepto, el poder que, del que habla, no solo me lo decía, sino que me pertenecía, eso es lo que cree ese sujeto, que es lo más valioso, para ti, que es la, el sumum, de la perfección, lo más importante, lo que resplandece, de verdad es, va, para que te lo voy a decir, no servir, no serviría de nada, pero no pienso rendirme, algún día me convertiré, en una deidad, y entonces, la esencia de todo, será mía, este sujeto está loco, y por qué no me muevo, ah, claro, Maya y Serval, Dialga, la realidad del tiempo, me resulta, imposible, discernir, si lo veo, furia, o tristeza, en sus ojos, en mi opinión, parece estar esperándote, Jonathan, creo que quiere ponerte a prueba, adelante, Jonathan, enfréntate a Dialga, escucha los dictados, de su corazón, intenta introducirte, en su mente, esa cadena roja, le ha forzado a usar, sus poderes, y por ello, está fuera de control, Dialga, confía en ti, quiere, que, detengas todo esto, Jonathan, hace un rato, me he encontrado, conmigo, me ha dicho, que confía plenamente, en ti, Jonathan, cree, que cumplirás, con tu cometido, a la perfección, y eso mismo, opino yo, por favor, ayuda a ese Pokémon, está sufriendo, al ver, como el equipo galaxia, intenta controlarlo, y, nos vamos, vamos por Dialga, y, lo dejamos, dejamos, si, debía haber, cambiado, Carla, apuesto, que Dialga, puede aguantar, una o cajarro, si, vamos a probar, cierta, ni, con mi, mejor, o, ¡pソmano! ¡Fágano! ¡GH! ¡Estamos! ¡Mira! ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira! Vamos con rueda de fuego a ver si podemos capturar a Dialga. Si, no intentaré usar la Master Ball de una. Vamos, vamos a hacerle el menor daño posible, a ver si eso no lo acaba con él, oh Dragon Crow, oh oh. Vamos a hacerle, bola de sombra, psíquico más bien. A ver si lo aguantamos o agarramos. Agarrame tal, uy. Casi, casi lo derrotamos. Si, vamos a usar una Ultra Ball. Si, Ultra Ball, por qué no. Me quedan tres. Wow. Casi, casi lo capturo. Uy, esto es malo. Si el siguiente turno no se captura con la Ultra Ball, utilizo la Master Ball. ¡Vamos! Ultra Ball. ¡Ve! No, no se pudo, entonces toca la Master Ball. Sí. Tocará. Master Ball a la orden. No quería hacerlo, pero no me ha dejado otra opción. No quería hacerlo. Ahí fue la Master Ball que tenía Esa. Esaтивa es suerte y por ello, debido a la Master Ball, No le voy a poner nombre, no le voy a poner Monte, a que diga. Es tipo Acero Dragon. Uy. Casi Damé, casi loended aquí pues mucho, Bueno, no mimo poco. No le voy a aparecer, Poeta y el contacto. según el equipo bueno están acá básicamente ya tan aún no sé cómo te lo has como lo has conseguido has estado espectacular de verdad ha sido increíble mis a mis 60 años no esperaba haber algo así el profesor estuvo investigando después de verte estaba tan preocupado por ti ya tan que incluso se ha presentado aquí menos mal que estás bien volvamos a casa nadie tiene derecho a rave a arrebatar el de el futuro de nadie ni su mundo es claro está vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en botón me gusta acá o si la primera vez que es un vídeo suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a capa satio carla velasquez macho y un gamer draco 18 el uso x capitan peter marty 3 n de garby 7 na muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego un saludo